¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Arriba, Nadia! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Aplausos Aplausos ¡Aplausos 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 ¡J Hof del Mira! ¡Aplausos ¡Gracias! ¡Vamos, Zabia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Debbie! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Nadia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está Tabita! ¡Vamos! ¡Vamos Nadia! Gracias. 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 Guay, la TV está. Unaquez 쪽... Dieses regulations es siniestro. Huay, la TV está. Fuera, fanda. ¡A la clinically desanimo! ¡Lex L! ¡Lex L! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Nadia! ¡Venga, Nadia! ¡Venga, Nadia! ¡Venga, Nadia! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Nex L! ¡Nex L! ¡Ve, ve, ve! ¡Ataque! ¡Defenda! ¡Defenda! ¡Ataque! ¡Fálmala! 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 ¡Ahí está! ¡Está! ¡Vamos a rebote, Nadia! Nadia, rebote. Nadia, rebote. ¡A la vez! 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 ¡No, no, no!